Muy buenas a todos, bienvenidos a otro capítulo de Let's Play de Atomic Hair del Bioshock ruso. Hoy, esperemos que sí que tengamos acción, porque ayer fue un vídeo muy, muy tranquilito presentándonos el mundo y bueno, como todo empezaba a irse al garete. Así que bueno, vamos a empezar un poquito y a ver qué nos espera. Vamos a empezar justo donde lo dejamos ayer, al principio de la cinemática. ...de la instalación 3.8.6. Los numerosos robots de apoyo están actuando de forma de... ...y la instalación de 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 la instalación. ...y la instalación de 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 la Uf, se ha liado parda, ¿eh? Uh, eso me ha gustado. Mago, aquí P3. ¿Me recibes? Sergei, ¿estás bien, chico? Estupendo, jefe. Pero aquí nada va como debería. Pase lo que pase, está claro que empezó hace tiempo. Víctor Petrov es la causa. Es un traidor que hackeó la central de Colectiv e hizo que los robots civiles atacasen a los trabajadores de la instalación. Petrov tiene los códigos de acceso de la central. Tu misión es encontrarlo y traérmelo con vida. Recibido, señor. El objetivo es Víctor Petrov. Mi misión es encontrarlo y llevártelo. Exacto. Sechenoff, corto. Se ha quedado un poco tieso, ¿no? Por lo que veo, solo vemos a los animales. También vemos a los enemigos por aquí. Así que bueno, vamos a cargar. Vale, el esquivar es el shift izquierdo. He nadado en polímero muchas veces y nunca me he ahogado. Es un puto milagro de la ciencia moderna. ¿Los puedo contar enteros? Pues sí. No te preocupes. Yo te ayudo. Lo que me ha dejado un poco extrañado es lo del polímero. O sea, puedes nadar en polímero. Lo que pasa es que se escuchan voces dentro del polímero, también te digo. Muy sano no parece. Vale, vamos para allá. No hace mucha gracia el escáner con la forma de los dedos. Bueno... ¡Hostia puta! Oye, guante. Sí, mayor. ¿Algún dato sobre el objetivo? Víctor Petrov es el ingeniero jefe responsable de Colectiv 2.0. Lo detuvieron por traición y lo condenaron a servicios a la comunidad en el complejo Babilov. Entendido. Podré ir con él. ¿Por dónde empiezo a buscar? Petrov se encuentra en algún lugar de los niveles subterráneos del complejo Babilov. Hay que encontrar una forma de entrar. Vale, pues a ello. ¡Sacate! ¡Eh, tú! ¡Ya voy! ¿Sigues con vida? ¡Ah! ¡Mierda, ni te me acerques! Nos ha intentado haitear bien, ¿eh? ¡Vete a tomar por culo! ¡Quita el poder! Bueno. No te me quedes mirando. Que casi te estrangula. Dame la mano. No me lo esperaba. Ve con más cuidado. Este sitio es un puto manicomio. Sí, ya lo he visto. Gracias por la ayuda. No ha sido nada. Por cierto, ¿qué haces aquí? Solo estaba de paso. ¿Y tú quién eres? ¿Yo? Sina. Yaya Sina. No necesitas saber más. Vale, lo pillo. ¿Qué está pasando aquí? Hay muchos muertos. Como verás, los robots están atacando a la gente. Y los que no se han escondido están... muertos. Me vendría muy bien un arma. ¿Tienes alguna? Claro. Pero no te daré una mierda. Ahí abajo hay un complejo. Si quieres un arma, ve allí. ¿El complejo Babilov? Lo que buscaba. Ah. Pues estás de suerte. Yo también voy allí. Es... bastante seguro. Mierda. Un pechila. Me cago en todo. Tenemos 30 segundos. ¡Ponte las pilas! ¿30 segundos para qué? 30 segundos para que nos den por culo, hijito. Y sin vaselina. Es inútil. Ven aquí, machote. Vamos, vamos, vamos. Agarra esta llave y gírala en sentido horario. Sentido horario, gilipollas. Sí. Bien hecho. Eso nos dará algo de tiempo. Tienes un buen arsenal ahí guardado. ¿Cuál es el plan? Venga. Lleváis dos días comiendo mi culo. Chupaos esa. Jodeos y morid. Por tanto, la abuela, ¿no? Viene fuerte. Mierda. ¿Viene fuerte? Eh, la palma. Ya está. ¿De dónde has sacado eso? Ni hablar. Tú agarra la llave. Yo me ocupo de esto. Bueno. Me cago ahí, ¿la? No sabías a la abuela. Digo yo, que esa no está viva. Con la tranquilidad. Pero qué putísima mierda. Tenemos que encontrar la forma de abrir esta puerta blindada. Joder, ¿de verdad? Basta de consejos estúpidos, ¿vale? ¿Por qué no me cuentas más cosas sobre Petrov? ¿Cómo lo pillaron, por ejemplo? Mikael Stockhausen descubrió la traición de Petrov y lo arrestó una unidad de Argentum. ¿Y cómo vino a parar aquí? Tras el juicio, condenaron a Petrov a servicios a la comunidad y lo mandaron preso aquí. ¿Por qué? ¿Es que no había nadie en toda la Unión Soviética que pudiese hacer este trabajo? Solo quedaban unos meses para el lanzamiento de Colectiv. Sustituir al ingeniero jefe habría sido una insensatez. Petrov tenía que acabar lo que había empezado y lo obligaron a hacerlo. ¿Y qué tenía de especial ese tipo? Víctor Petrov era el ingeniero jefe de un departamento secreto de la Academia de las Consecuencias, dedicado a programar robots para Colectiv 2.0. Vale. ¡Venga, deprisa! ¡Este sitio es peligroso! ¡Pueden matarme! Parecen trincheras, ¿no? ¡Este sitio es peligroso! ¡Aguanta, colega! ¡Aguanta! ¡Aguanta! Solo tengo una bala, ¿eh? Se siente muy bien el control. Vale, esto es para guardar partido manualmente. ¿Puedo darte un consejo? Justo ahora estoy algo liado. Intenta esquivar los ataques más potentes del robot. Todos son potentes. Los ataques que hace un robot durante un pico de potencia son especialmente peligrosos y pueden derribarte. Bueno. ¿Qué hago en el cupón? ¿Por qué no me lo dijiste antes? A este paso no duraré mucho. El primer robot me dio la del pulpo. Los robots destruidos contienen un medicamento reanimador neuropolimédico llamado Neunomed. Extrae la cápsula de Neunomed y úsala para curarte. Buah. No te vendría mal recoger los recursos que vayas encontrando por el camino, mayor. ¿Recuerdas que tienes una mochila Yarov o Blackov para guardar objetos y equipamiento? Emplea una singularidad cuántica para reducir los objetos que se meten en ella y devolverle su tamaño original al sacarlos. Ya, ¿qué cosas tiene la ciencia, eh? Es como vivir en un mundo de ciencia ficción o algo así. Mola mucho la forma de lotear, la verdad. Camarados, hay que velar por la seguridad de los datos experimentales en todo momento. Acércate con discreción al robot y haz un ataque sigiloso. Aprovecharé la oportunidad para desconectarlo permanentemente. Oh. Vale, este había que spamear. Vale, este había que spamear. Vale, no ha salido nada mal. Pero hay que estar atentos. Aunque voy a mirar si hay opciones de accesibilidad para que en vez de ser... No, parece que no. Es que hay algunos juegos que te dejan cambiar el repetir pulsación por simplemente mantener y ya está. Para no estar reventando la tecla. Vale. 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 O simulador de loteo, chavales. Siéntate, Mijail. Acabo el trabajo y luego te ayudo con el informe. Técnico de laboratorio número 84. Sirvele un té al camarada Kalsoft. Será un segundo, ¿vale? Oye, ¿eso es una pera y funciona? Todas las peras de la instalación 3826 están conectadas a un generador de emergencia y nunca se apagan. De esta forma los trabajadores pueden estar en contacto permanente. Pero hace falta en plan una contraseña o una credencial o algo así para acceder a una pera, ¿no? Puedo darte acceso a cualquier dispositivo de la instalación. Esto también se aplica a los trinadores, que a buen seguro te encontrarás de camino al objetivo de la misión. Vale. Básicamente aquí está la lista de gente, no sé qué. Oye, guante. Me llamo Charles, camarada mayor. Lo que sea. ¿Cómo hizo el tal Petrov para hackear colectivos? El traidor no trabajaba solo, conspiraba con varias personas. Varias, ¿eh? ¿Y dónde están? Fueron eliminadas. Pero será imposible llegar hasta Petrov sin tu ayuda. Por eso estás aquí. Por eso estás aquí. ¡Suscríbete! Bueno, a menos los que les gusta romper cosas y tal, estarán contentos. Hay que decir que el juego se ve muy guay. Hay que estar atento para la mierda, ¿eh? ¿Y los científicos no pueden arreglarlo sin Petrov? ¡Este morirá! ¡Y las noticias sobre el incidente acabarán saliendo! Bueno, pues... Típico lore por aquí y luego la lista de trabajadores. Es la voy a poner un poquito más a cada personaje. Vale. Vale. ¡Vamos! No, esa la ha tenido que doler, es que le pega una cargada completa. No, esa era grande. Bueno, por ahora vamos a ir cuerpo a cuerpo. Porque claro, estos tampoco nos están ofreciendo demasiada resistencia, simplemente hay que estar atentos a esquivar y a estar así. Pero es verdad que cuando se acumulan dos, nos pueden dar un disgusto, eh. Bueno, con un escopetazo... Con el escopetazo lo he quitado bastante rápido. ...que este será el último. Prepárate, te seguiré tan pronto reúna la documentación. Vamos a huir de esta pesadilla. Siempre tuya, Ellie. Oye, Charlie. Lo que sea. ¿Qué pasará si corre la voz de esto? La reputación de la Unión Soviética se verá afectada. Los robots soviéticos se consideran perfectamente seguros y fiables en todo el mundo. Porque lo son. Pues claro que lo son. Por eso la traición de Petrov ha sido un ataque al mismísimo corazón de la madre patria. Le ha dado una auténtica puñalada trapera a su propio país. Quiere que todo el mundo deje de emplear nuestros robots. Qué hijo de puta. Bueno, está guay porque imagino que si estamos pillando tantos materiales habrá crafteo de alguna forma. Habrá creación de objetos y demás. O mejora. Pues siempre mereces la pena en estos juegos tomarte tu tiempo. Ir loteando todo y demás. No hay forma de tirarla. Vale. Vamos a... A lo que toca. Joder, ¿por qué está todo cerrado? Tan pronto los robots empezaron a atacar a los humanos, se activó el modo de emergencia. Algo va mal. ¡Ay, mierda! Bueno. Bueno. Pues parece que pasan cositas. ¡Levántate, soldado! Genial. Solo un poco más. ¿Qué tal? Tirando. ¿Cuántos de dos ves? Ah, cuatro. Bien, levántate. Ayúdame. ¿Quiénes son? Los que te trajeron presión a la herida. Intentaron salvarte. ¿Y tú quién eres? Una médica. ¿No tienes nombre? No es momento para charlar. ¡Joder! Los forceps. Forceps, forceps, forceps. ¡Ya voy! ¡Tráemelos! ¿Qué pinta esto aquí? ¿Por qué tardas tanto? ¿Tienes una cápsula de neurocolímero? No la necesitamos. ¿Cómo te llamas, doctora? Larisa, haces demasiadas preguntas. Usadlo tú sola, lo tienes controlado. ¿A dónde vas? Es imposible sin el equipamiento necesario. Pero ya lo tenemos. ¿Cómo lo haces? Haces demasiadas preguntas. ¡Al suelo! ¡Muelo! ¡Larisa! Y se le divide la cara y sale el rayo. ¡Qué bestias! ¡Hostia puta! ¡Esquiva el rayo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uf! ¡Exterminado! Charles, ¿a dónde lleva el conducto por el que se metió Larissa? No sabría decir. ¿Qué es ese chisme raro de la puerta? ¿Una cerradura? ¿En serio? ¡Pues ábrela! ¡Venga, que hay prisa! No puedo ayudarte con esto. No dispongo de ninguna función de cerrajería. Vas a tener que buscarte tu propia forma de forzar cerraduras. Con lo listo que eres... Vale, ya. En otras palabras, que eres básicamente inútil, como siempre. Prueba a chasquear los dedos en el momento exacto en que se enciende la luz del bulón. Parece fácil, pero... Vale, vale. ¡Ha funcionado! Habrá que acostumbrarse al timing. Mola, mola. ¿Una nana? Esto no me gusta. Charles, ¿qué hay al otro lado de la puerta? Es la voz de Nora. Es una rival muy peligrosa. ¡La leche! ¡Hay que joderse! ¡Oh, menudo semental! ¡Cómo bien puedes mojar las manos de los cachos! ¡Deja que te haga la cama, nene! ¡No te me resistas, cariño! ¡No te va a encantar! ¡Que no te agarre los brazos! ¡Qué es su intento! ¡Acepto sugerencias! ¡Llévame a su manipulador sensorial! ¡Qué cachonde estoy! ¡Los hombres rebeldes y dominantes me ponéis a pie! ¡Ya verás cómo te pongo tú! ¡Deja que me acerquen! ¡Qué bruto! ¡Me encantan los días duros! ¡Voy calentísima! ¡Más cerca no la alcanzo! ¡Hago lo que puedo! ¡La muy puta está fuerte! ¡Estoy a tu disposición, cariño! ¡A placer para mi amo! ¿Qué quieres que te haga? ¡Vale! Pronto tendrás más habilidades disponibles, pero por ahora elige Zap. Descarga eléctrona, nédica. Y con esto, con los neuropolímeros, podemos ir pillando. ¡Vale! ¿Cómo podría resistirme? Deja que te muestre de que soy capaz. A nivel profesional, claro. Si ya lo he visto, todo... Cabrones carbonizados. Será un gusto mejorarte ese pistolón que tienes. Y créeme, guapetón, que puedo mejorarte todo lo que te plazca. Las armas tienen su utilidad. Abre la ventana correspondiente mayor. ¡Lígate de ese guante, guapetón! Ya no lo necesitas, ahora que me tienes a mí. Y puedo hacer mucho más. Una embestida rapidita con el hacha no es más que un preliminar de lo que te espera, guapetón de mis amores. ¿Te ha gustado, tía Ron? Sí, ha estado bien. Usa esta poderosa arma para partirles el cráneo a tus enemigos y traerme regalos que me pongan toda guarra. Ya verás lo que es estar cachondo de verdad. ¿Por qué iba a traerte regalos? A las chicas hay que mimarlas. Porque las reparadoras necesitan reciclar recursos para producir objetos. Por suerte no son nada tiquismiquis. Aunque algunas mejoras podrían requerir componentes especiales. Entonces en la instalación hay chatarra por todas partes. Así es, camarada mayor. Entonces estaré atento. ¡Qué ganas de que esas manos tan fuertes me agarren la interfaz con el vigor de la lujuria! Mira, no aguanto más. Nos vamos. Creo que lo vamos a dejar aquí. Es el pick. El juego ya no puede llegar más alto, yo creo. Me ha parecido bastante gracioso. La verdad, bastante absurdo. Por esto juego videojuegos. En fin. La acción del juego por ahora no está nada mal. Hay que estar atento y esquivar. Hay que ir mejorando las armas. Y ir aprendiendo skills nuevas. Así que en general me parece que vamos a tener un muy buen rato con este juego. Como siempre, por ahora ha sido esto, pero en el siguiente capítulo seguiremos avanzando un poquito más, seguiremos mejorando un poquito más todo lo que tenemos en el arsenal. Y bueno, seguiremos conociendo a Nora, que también me ha parecido un personaje bastante interesante. En fin, muchísimas gracias a todos por la compañía, por apoyar este tipo de contenido. Ya sabéis, dejadnos en los comentarios vuestras opiniones para saber qué os está pareciendo el juego. Si lo vais a jugar, si no, bueno, esas cositas. Así que nada, nos vemos en el siguiente video. Un placer. ¡Hasta otra!